Hola, sean bienvenidos a un nuevo video esperemos que se encuentren bien, de salud todos mis queridos suscriptores que están ahí pendientes a mis videos les mando un saludo a todos, bendiciones que Dios los cuide y los guarde pues miren, aquí andamos en el río andamos en busca de una nueva aventura venimos a... bueno, hoy viene Ezequiel conmigo ahí les voy a mostrar que viene con todos los poderes Ezequiel lo traemos a que disfrute el río porque ya van a ver, les voy a mostrar ahí una careta a él y venimos a cortar zacate, así que miren, aquí vamos a andar en este río aquí, a la orillita, buscando zacate para las cabritas así que estén pendientes, sigan viendo miren, ahí andan Ezequiel, ve hay pescado, ya lo has visto hay andan Ezequiel, ve que hay bastante pescado ah, hoy trae una careta Ezequiel, hoy lo traigo que venga a disfrutar voy a buscar la careta allí, dice les voy a enseñar la careta, dice Ezequiel ahí está buscando la careta ahorita que allí la trae en el bolsón miren qué tranquilidad gente, el río, ve el río de piedras, oye hoy miren, bonito, ve venimos también a cortar estas matoches de zacate para los cabritos, buscarle zacate que quedamos una mina, que anduvimos, vaya a andar buscando a veces que yo y desde allá veíamos que había zacate vaya miren, ahí está Ezequiel con la careta él quiere bucear, dice va a ir a bucear anda pues un rato o cortamos zacate y después nos bañamos primero las cabritas, después los otros primero para los animalitos, después nosotros así que gente, nos vamos a cortar el zacate miren, ahí está el zacate vamos a hacer los rollitos, y después lo vamos a echar al saquito así que estén pendientes gente, que ya nos fuimos si, vaya gente, aquí vamos a cortar el zacate miren, este es el zacate nosotros venimos aquí siempre, a ver si quieres si, vamos a cortar zacate, lo cortamos vamos haciendo los rollitos, miren miren, hacemos los rollitos así poco a poco y así, vamos haciendo los rollos, miren así van viendo, aquí vamos cortando ya cortamos el zacate ya cortamos el zacate ya cortamos el zacate nos metimos al zacate ahí está, ve así que ahorita vamos a ir a ver aquí porque por aquí está bien bonito así que, pasa por allí vimos un rastro de kuzuko va si, aquí vamos a andar con el zacate y mirando, que fue un carro, miren, un carro, encontré el zacate y está bueno va si, lo tienen que hacer solo desde aquí que tiene miren, solo esto está bueno pero esto quizás no le sirve porque miren, ya está polido ah, la llanta la cuerda, pero no camina bien, camina quiero ver ah, miren un carro allá de Ezequiel la creciente, a ver a que niño dejó sin carro pero a Ezequiel le va a servir para jugar para jugar con la briana si vos ni un carro jugaba bien hay veces si vaya, pues ahorita lo que venimos miren que suerte, allá hay un carrito Ezequiel ahorita vamos a ver como bucea Ezequiel vamos, anda metete pues anda a mostrarle ahí a los suscriptores como pucea bote bueno diga Ezequiel que es mero recio para bucear, dice ahorita va a chapucear, dice allá a bañarse va con todo ya se ha preparado, miren, ya pudo la careta quiero ver Ezequiel jejeje jeje vamos a ver pues ¿te lada el agua? ya vamos a ver jeje como ya puede nadar, miren, miren como aprendió el luchito ya, ve miren que no es recio, eh rapidito aprendió a nadar, miren gente hay un puño pescado ¿viste pescado? si una manada oigan, dije que encontró una manada de pescado oigan miren, parece pato ahí nadando jeje se miren pescado se miren pescado yo voy a ir de arriba para abajo, a ver que hay como de para arriba no puedes nadar más porque te lleva la chorrera que malo es, mira con una careta, miren aquí andamos en el río, miren gente miren el río, ya está perdiendo su caudalve pero como ya estamos en verano aquí ya, ya hizo cambio de de estación aquí está ya bastante seco los ríos, miren que bonito está el cielo, nublado está, miren gente como que va a llover ojalá que llueva para que vuelva a crecer un poquito el río ¿Ves Ezequiel? va que si subiste el choro que llueva porque en las noches si hace calor voy a seguir oigan, oigan oigan, 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 oigan va a seguir bien miren como nada este bichito Pepe rápido aprende a nadar hoy parece pescado Ezequiel tanto que tanto que tenía miedo y miren miren hoy no hombre hoy es un mero delfín delfín de río miren que cristalina está el agua gente transparente, miren como mira el fondo bien bonito ¿está rica el agua? sí aquí vamos a estar vamos a estar un ratito gente así que miren esperamos que que les guste este video aquí con Ezequiel venimos a a lo que es a cortar sacatillo a andar viendo lo que hacíamos les mostramos allí como lo cortamos les mostramos allí como oigan Ezequiel oigan Ezequiel ¿qué querés? que se suscriban al canal que se suscriban al canal y que le den un like y que le den un que? un hermoso like un hermoso like de Ezequiel miren el patito Ezequiel es el pato ahora ya no es Ezequiel así que gente aquí los vamos a dejar con ustedes aquí estas imágenes de Ezequiel que anda disfrutando el río así que los vemos en un próximo video y que Dios los bendiga a todos así que hasta la próxima saluditos bendiciones hasta la próxima saluditos bendiciones adios